Transforma, plataforma, plasformatina, forma plastina con melas y plasticina Floja, la pared floja, cuerda antoja, la cuerda que se te arroja bajo tu hoja Antecede la mente en básica estructura, buscando determinaciones entre variadas figuras A cincelazos creo lo que tras ojos yo veo, y si no sirve eso de paso uso los dedos Manchando de tinta el cuaderno, dando nitidez abstracto interior de lo interno Cerebro los inyecto, al molde que conecto, sobre el pensamiento entre mil y un inventos Claro, hoy divago lo que ya había creado, más forma en la anteforma que había yo graneado Transforma, plataforma, plasformatina, forma plastina con melas y plasticina Floja, la pared floja, cuerda antoja, la cuerda que se te arroja bajo tu hoja Plasticina, te traigo la golosina con droga, toma, no paga, no paga y no pago Ahora, siéntate verde, recontra mente, reprepárate Que rodeo, planeo, ah, la idea va bien Dentro, concentro, concepto, lee, no molestar La gente trabaja Adestajo a jornada, la década enfada, por cada forjada Hostia, causando molestia Tiranosaurio, reexperimenta Cuando da forma no para emendar a conocer vivencias De tics, de tactos, orígenes, de tantos volúmenes Tremendo circuito eléctrico, ampersonalidad Transforma, plataforma, plasformatina Forma plastina con melas y plasticina Floja, la pared floja, cuerda antoja La cuerda que se te arroja bajo tu hoja Transforma, plataforma, plasformatina Forma plastina con melas y plasticina Floja, la pared floja, cuerda antoja La cuerda que se te arroja bajo tu hoja